Guatevisión presenta nuevamente para acompañarlos yo estoy preparado me puse corbata, me puse pañuelo me puse perfume yo sé que usted en casa no puede sentir el aroma pero nosotros llegamos con la idea de llegar valga la redundancia con una sonrisa, con energía con ganas de pasarla bien de que las malas vibras, las malas energías queden afuera usted concéntrese en las cosas positivas que le pasan todos los días seguramente un amigo un compañero de trabajo que le ayudó en alguna tarea la familia, el proyecto del fin de semana, no importa siempre hay motivos para mirar hacia adelante para decir si puedo, lo voy a lograr lo voy a conquistar y yo sé lo que valgo que eso es muy importante a partir de esa premisa todo lo demás señoras y señores va acomodándose de la mejor manera así que ahora relájese que son 60 minutos para disfrutar en Soñando en Familia y estas preciosas mujeres que me acompañan bienvenidas que gusto saludarlas estar aquí con nosotros Mitzi y Celeste que hoy vienen preciosas chicas vienen casi me tengo que poner lentes de sol gracias de tanto brillo pero ese brillo interno que llega a las familias o no Celeste buenas noches a mi me han dicho y he leído que uno tiene que ser luz en la vida y por eso hoy parezco así como la bola esa de discoteca para iluminar a todos los que nos rodean y ya listos también con esa sonrisa que no puede faltar cada noche en el programa Soñando en Familia así está el productor ya con los lentes puestos espero que en casita usted esté así recibiendo todas las bendiciones también que tenemos para este día los retos las ganas de aprender pero sobre todo de compartir con dos familias más que en un ratito las vamos a conocer las vamos a conocer por supuesto eso será en nada como está Mitzi que gusto saludarla hola Ricardo pues la verdad es que estoy feliz emocionada de estar aquí con ustedes nuevamente yo creo que cada día me acostumbro más los quiero más y de verdad se los digo allá en casita muchísimas gracias por todo el apoyo y por todo el cariño todos estos días de verdad que súper súper bonito feliz porque hoy vamos a tener un programa lleno de sorpresas como siempre así que ustedes allá en casita no le cambien porque hoy soñamos aprendemos y sobre todo nos divertimos nos divertimos que es lo más importante bueno familia me dejan que les presente a los participantes por favor en un ratito le doy la clave para que se lleve 500 que chale de almacenes y van a casa y nosotros ya nos vamos a presentar a los protagonistas de esta noche arranco con el equipo los O muy bien ¿quiénes son los O? son Juan Carlos Ordóñez que viene de la zona 4 de Misco y Ramiro Ordóñez de la zona 7 San Miguel Petapa ellos dicen que son los mejores primos de Guatemala y lo van a revelar esta noche ¿qué tal Carlitos? ¿cómo te va? bienvenido muy buenas noches ¿cómo estás? ¿bien o no? muy bien sueltate relajate que acá la vas a pasar bien estás como en casa querés un tecito algún shot de alguna bebida espirituosa no usted póngase póngase contento que es lo más importante ¿qué te digas Carlos? soy médico veterinario ah médico veterinario muy bien hoy en la mañana me gradué ¿hoy se graduó? señoras y señores ahí viene mire felicitaciones como lo dicen para toda tu familia Carlitos felicidades un flamante veterinario ¿tú dura la carrera o no? sí un poco pero se logró ¿cuántos años es de veterinaria? contame son seis años seis años seis años me imagino que amasa a los animales ¿verdad? sí me encantan qué maravilla qué bueno así que hoy te recibiste ¿y ya trabajabas o empezás ahora a buscar chance como veterinario? ya había trabajado aunque ahorita estaba sin trabajar ajá ¿y qué te gustaría poner tu propia veterinaria trabajar para una clínica ¿cómo te visualizas dentro de unos años? sí me gusta mucho la parte de clínica ¿verdad? todo lo que es curarlos sanarlos ver toda la enfermedad y todo eso diagnosticarlo me gusta mucho probablemente en un futuro tal vez sí una clínica qué bonito te felicito que te hayas recibido ahora ha sido un gran logro me imagino que tu familia debe estar muy orgullosa ¿a quién le dedicas ese título de veterinario? mis padres que siempre han estado ahí atrás de mí esforzándose ¿verdad? sí qué bonito ¿cómo se llaman tus papás? Juan Carlos igual que yo y Sayarin muy bien un abrazo grande para los papás que deben estar muy orgullosos de sus hijos ¿cuál es tu animal favorito? me gustan mucho los grandes primates gorilas chimpancés bonobos orangutanes ahí está yo empecé a convencer un perrito un gato los gorilas dije no pero no ahí está qué maravilla pero para intervenir te gustaría cuidar o sea el veterinario puede atender a cualquier animal ¿verdad? sí, sí a cualquiera qué cosa muy bien Carlitos muy bien ahí está muy bien Ramiro buenas noches ¿cómo estás? gracias Ricardo qué gusto saludarte bienvenido al programa qué primo tenés veterinario y parece que le fue muy bien en la carrera todos dijimos que ya teníamos médico gratis médico gratis entre los primos entre los primos claro dice que somos hay un eslabón perdido ahí entre los primates y nosotros así que ahí está si le gustan los gorilas atiéndame atiéndame muy bien bueno Ramiro ¿a qué te dedicas? contame yo administro centros comerciales ah qué importante tu tarea administrar centros comerciales y qué tal te va con esa actividad muy bien de hecho fue un cambio que yo tuve en mi vida antes era hotelero 100% hotelero hotelero muy bien y pues me dieron la oportunidad de estar administrando centros comerciales qué tal y me va muy bien tanto aquí en Guatemala como fuera de la capital de la capital qué bueno me encanta Ramiro que seas tan emprendedor y contame cómo se compone tu familia mi esposa Jennifer y mis tres hijos tres hijos Jimmy Jimmy Jimena y Fabricio que de hecho con ustedes cenamos todos los días qué bonito bueno qué bueno que ustedes cenan porque ellos cenan nosotros miramos cómo cenan qué lindo compartir la familia ahí ¿verdad? bueno Ramiro felicitaciones por esa familia hay que trabajar para que esa familia salga adelante ¿verdad? tres hijos qué bueno gracias por acompañarnos un placer y si llegan a ganar ¿qué van a hacer? este para la fiesta para la fiesta de graduación él quiere para la fiesta de graduación me parece que hay que hacer un fiestón señoras y señores por supuesto y la tuya tenemos un emprendimiento en mi familia de pastelería tenemos ahorita vamos a terminar de emprender con pasteles sin gluten porque ya nos habíamos dedicado a a los a harinas normales ahora mi esposa va a dedicarse a a pasteles sin gluten sin gluten ¿y cuál es el pastel estrella de la pastelería? ah lo que a ella le gusta mucho son los tres leches pero no los hace normales sino que les echa pastelitos no sé pero los arma de una forma muy extraña pero es muy rico yo y nosotros ya escuchamos dime más me interesa es un ídolo de los gorilas pero hasta más cerca de nosotros no sabe más el pastel de tres leches bueno felicitaciones equipo un aplauso por favor ese equipo muy bonito el gorila y todo pero hablemos del tres leches por favor bueno ahora sí me voy con el otro equipo está el equipo Misión Imposible hola 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 chicas ¿cómo les va? buenas noches pero qué gusto verlas a ver sin leer porque no he leído todavía deben ser madre e hija o algo por ahí por el estilo ¿no? veo no son hermanas ay 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 bueno porque son muy parecidas son muy parecidas las dos es Jennifer Xiomara Felipe Ispatá así es y Marlene Liliana Felipe Ispatá ellas son de la zona 8 de Misco San Cristóbal y son hermanas ¿cómo les va? bien es que yo pensé que tú tenías como 15 años y tú como 30 ahorita veo la pero yo dije pueden ser madre e hija te da como unos 15 años Xiomara y a ti Marlene te da unos 30 tranquilamente así que se ven chulas muy patojas las dos ¿cómo estás Xiomara? muy bien gracias ¿contenta de estar en el programa? sí qué bueno ¿a qué te dedicas Xiomarita? soy estudiante de psicología estudiante de psicología ¿te querés recibir de psicóloga clínica? industrial de psicóloga industrial pero también clínica también clínica para poder trabajar con pacientes y todo lo demás y terapias me parece muy bien ¿cómo te va en la carrera? ¿ya estás por terminar? ¿vas en el medio? voy por el quinto semestre ¿quinto semestre? ¿y cuántos semestres son? hoy por semestre no lo sé pero son 6 años 6 años este sería el tercer año 12 semestres 12 sí qué bueno te va a ir muy bien ya vas por la mitad así que ya vas por buen camino eso me encanta y Marlene ¿a qué se dedica? cuénteme gracias actualmente soy ama de casa ama de casa que es una gran tarea muy bien así es y ¿cómo se compone su familia Marlene? gracias soy casada y tengo dos hermosos bebés dos hermosos bebés ¿qué se llaman? Leonardo y Ricardo Leonardo y Ricardo muy bien ¿qué edades tienen Leonardo y Ricardo? 5 años Leonardo y Ricardo va para 4 años va para 4 añitos ¿buenos hijos o no? sí cuénteme me gastan toda mi energía ¿por qué le puso Ricardo? siempre tengo esa esa bueno lo que pasa es que mi esposo el abuelo de mi esposo se llamó Medardo porque en paz descanse mi suegro Eduardo sí mi esposo se llama Estuardo y él dijo que cuando él tuviera sus hijos quería que se llamara Leonardo y el siguiente Ricardo y si teníamos un tercero Gerardo Gerardo todo Leonardo como que por la descendencia entonces yo por complacer a mi esposo y además los nombres están hermosos para que terminara Leonardo menos mal que no le puso Calamardo ¿verdad? porque podría ser Calamardo pero terminara de Leonardo y aparte que Ricardo Ricardo también se llamó mi abuelito papá de mi papá muy querido está muy bien y entonces pues estamos encantados con los nombres con los Ardo muy bien está muy bien bueno chicas felicidades bienvenidas al programa si llegan a ganar ¿qué van a hacer Siomara? pues al principio era seguir invirtiendo empecé comprando materiales para colocar uñas ya compré muebles sillas y todos los materiales pero ya pensando con mi hermana pues ya se cambió un poquito el sueño y si quisiera que pues que ella cumpliera lo que quería que era arreglar el techo ¿verdad? ¿qué es lo que quiere? no es la remodelación de la cocina la remodelación de la cocina está muy bien bueno porque acá ha tenido ya una clienta para las uñas ¿verdad? sí, yo ya estaba lista y dispuesta para colocar mi manita por acá ¿para qué bien? cada vez que le preguntó ¿dónde está Mitzi? usted está haciéndose las uñas las uñas las uñas son los pies es adictivo yo creo que por ahí vamos a hablar porque tenés una clienta frecuente por acá muy bien señoras y señores vamos a jugar ya conocimos la historia se alarga la presentación porque a mí me gusta hablar y me dice producción pero habla menos pregunta menos ¿qué voy a hacer si soy chute? y me gusta hablar con la gente bueno familia vamos ahora a jugar el primero de la noche busca palabras bueno familia vamos precalentando el ambiente señoras y señores porque usted se puede llevar 500 quetzales de almacenes aplausos para Simán señoras y señores y a no olvidarse que estamos buscando al guatemalteco más guatemalteco si usted sabe muchas cosas de guate ¿verdad? música tradición cultura geografía historia nombres de expresidentes momentos importantes de todo lo que ha ocurrido en la historia de nuestra hermosa Guatemala aquí está el código QR para que se anote y usted se lleve porque además de los premios normales vamos a entregar el diploma al guatemalteco de oro señoras y señores así que todas las noches todas las noches vamos a tener ese diploma listo y preparado para que ese guatemalteco de oro el que más sepa de Guatemala en una trivia rápida y sencilla se lleve ese premio señoras y señores así que a preparar y vayan a la impresora ahora mismo y ahora todos ahí escribiendo los diplomas pues sí tan bonita que es Guatemala o no es un país maravilloso bendecido lleno de oportunidades familia agradezcamos vivir en guate vamos ahora entonces en un ratito le doy la clave de la pregunta a Simán pero ahora vamos al busca palabras bueno busca palabras con quien arrancamos con Xiomara y con Marlene mucha suerte a ambas las hermanitas quiere acercarse Marlene pase por favor adelante bienvenida al programa así desfila Marlene en la pasarela muy bien vamos Marlene a ver vamos Marlene vas a ver 10 palabras ahí las ves bien o quieres un poquito más un poquito más dale tranquila si necesitas más me decís ves bien bueno ya estás viendo todas las palabras ahí tributario condición código aceptar fracciones trimestral 200 interno exacto y amparo empecemos por la primera ¿cuál crees que está mal escrita? condición condición aceptar aceptar fracciones fracciones no es individual semanita querida gracias por tu colaboración que lindo que eres participativa pero el juego es individual 200 200 y trimestral 200 y trimestral bueno vamos a ver cuántos aciertos hay de coincidencia coincidencia total coincidencia total muy bien te felicito vamos a ver señor director ¿cómo se escribían correctamente? puedes volver a tu lugar muchas gracias Marlene las palabras se escribían de esta manera condición se escribe con la letra C aceptar es con la P ¿verdad? es aceptar fracciones con la doble C trimestral con S y 200 es 200 bueno dicho esto vamos con el equipo de los primos hermanas y primos hoy jugando en el soñando de este viernes ¿quién va a jugar? Carlitos flamante veterinario vamos Carlitos ponele ganas ponete pilas y empezamos jugando con Carlitos el veterinario vamos Carlitos nutrición comenzar vamos a empezar una a una léelas con tiempo para que bueno pero ya dijo nutrición entonces marcamos nutrición marcamos la palabra comenzar habías dicho comenzar bien comenzar suplemento suplemento también accesorio accesorio muy bien y distribuir distribuir pues yo creo que hay un número interesante de coincidencias que equivale a 5 coincidencias buen arranque para el equipo vamos a ver cómo van distribuir que es con sin H obviamente accesorio con la doble C nutrición es con C comenzar es con Z y suplemento no es con Z sino que es con S así que bien hecho por los equipos busca palabra bravo 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 así vamos jugando ya le doy la clave para que se lleve 500 que sale a almacenes imán pero ya se viene el mes de septiembre y andamos buscando al chapín más chapín de todos en un ratito vamos a jugar con eso pero ahora sí le pregunto a Celeste cómo quedaron los resultados de ambos equipos quedaron bastante bien Ricardo ya los vimos ahí en el primer juego de la noche se ve que traen bastantes ganas para llevarse el gran premio lo bueno es que ambos equipos salen aquí con dinerito y con ese sueño que esperamos que se haga realidad de momento los resultados van de la siguiente manera 5 de 5 para ambos equipos felicidades muy bien vengan chicas para acá que es viernes y el cuerpo lo sabe pongan la música que la salsa suena así vamos ahí va y cuando yo bailo con ella atrás me dejo ay 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 mi cara se votó cuando yo baile con ella si señor nunca la se votó cuando yo baile con ella si señor nunca la se votó nos vamos con tropigas que estamos visitando la casa de los chapines porque en agosto gana gas con tropigas llamando al 1765 suscribiéndonos al programa de fidelización y empezando a disfrutar de todos los beneficios de pedir tu gas tropigas el gas de los chapines bueno familia y ahora cambiamos completamente la música mi querido mar si hay por ahí una marimba de esa que suena bonita tenis club ferrocarril de los alto lágrimas de telma hay tantas opciones para escuchar marimba porque mientras escuchamos marimba vamos a ver estas imágenes las que usted está viendo ahora miren que bonita es guatemala señoras y señores cada rinconcito de nuestro país es maravilloso sus ciudades su gente su música sus comidas sus tradiciones sus microclimas su multiculturalidad cuantas cosas espectaculares tiene nuestra hermosa guatemala y como estamos ya en la cuenta regresiva para el mes de septiembre andamos buscando al chapín más chapín es usted es usted acaso bueno entonces venga y anótese porque va a ser un mes de septiembre para divertir para arrancar para disfrutar con todo el mes de la independencia guatemalteca no hay nada más lindo que vivir en un país bendecido como este así que por favor anotarse porque se viene un mes de septiembre con todo buscando al guatemalteco más guatemalteco al chapín más chapín yo estoy seguro que van a estar ahí y que van a hacerlo con mucha alegría mientras tanto les cuento que hoy están con nosotros las hermanitas Xiomara y Marlene muchas gracias por acompañarnos bienvenidas chicas y también están acá los primos Ramiro y Carlos señoras y señores que vienen a jugársela y tienen dos sueños dando vueltas en el aire por este lado ¿cuál era Celeste? por este lado mencionaron los primos que como buenos primos van a compartir el dinero así que es para la graduación del veterinario y para los pastelitos de Ramiro muy bien me parece un buen premio y por este lado este lado también hay dos sueños y yo creo que la verdad es que alcanza para todo así que hay que soñar en grande el primero es colocar pues seguir colocando uñitas y el segundo es renovar la cocina así que así estamos que bonito señoras y señores nosotros trabajamos también con Taurus que tiene unos premios buenísimos y que siempre nos encanta tener en nuestra casa pero ahora vamos con este juego que se llama Así Empieza Bueno familia Así Empieza es la letra con la que arranca obviamente la palabra de acuerdo a la categoría que les toque hoy tenemos vengan chicas y me ayudan a ver como les va si le pido un instrumento de viento cual sería de viento sería la flauta una flauta muy bien un personaje de Looney Tunes ah podría ser el Pato Lucas el Pato Lucas muy bien un instrumento de cuerda de cuerda la guitarra la guitarra y un superhéroe de DC ay yo soy malísima para esto pero espero le acierte los más famosos si vamos con Superman Superman bien muy bien bueno señoras y señores estas son opciones lo bonito es que tienen la letra inicial digamos de cada una de las categorías y eso puede hacer que sea más fácil poder responder así que vamos a comenzar quien va a empezar en este caso están Ramiro y Carlos Carlos y Ramiro muchísima suerte espero que les vaya muy bien mucha suerte con eso Carlos bueno arranco contigo Carlos y son instrumentos de viento instrumentos de viento pensá todos los que se soplan verdad como por ejemplo este que empieza con la letra S saxofón saxofón la respuesta es correcta con O oboe correcto oboe con CL clarinete clarinete muy bien TR trompeta trompeta FL flauta flauta y con T trombón la tuba o el trombón podría haber sido el trombón el trombón o la tuba pero en este caso era la tuba bueno lo hizo muy bien ahora es tu turno con personajes del Looney Tunes Ramiro pero son las caricaturas pensá en las caricaturas muy conocidas todas la verdad que son conocidísimas todas las caricaturas a ver una caricatura que empieza con P Pato Lucas no Piolín Piolín muy bien con T Tasmania si correcto Taz con B Box Bunny que hay de nuevo vieja con C con S Silvestre Silvestre muy bien con C el coyote I E G el meragruñón correcto si sabía digo que no sabía pero si sabía o no si la sabía se me hace que veía veía bastante que bueno eran que hay de nuevo vieja que hay de nuevo vieja muy bien vamos por este lado arranca Xiomara Xiomara te toca instrumentos de cuerda todos los que tienen cuerda vamos a ver cómo te va arrancamos con el primero instrumento de cuerda que empieza con la letra B Bajo con A Arpa Arpa muy bien es el arpa con C U Guitarra Guitarra con la letra B Violín Violín muy bien con la letra C el contrabajo y con Uka el Ukelele 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 muy bien vamos ahora con superhéroes de DC todos los superhéroes más famosos están ahí atención lo pensás en todas las películas de superhéroes ahí te puede ir bien Marlene arrancamos con sí acercate acercate dale con la letra B superhéroe Batman Batman muy bien con la letra S Superman muy bien con la letra A Aquaman con FL Flash Flash correcto con MM Mujer Maravilla y con LB son dos palabras Linterna Verde ahí estuviste cerca Marlene muy bien señoras y señores ayuditas en el juego para que pudieran responder correctamente así empieza Mujer Marlene Mujer Marlene Mujer Marlene aparece la pregunta aparece la pregunta en pantalla y dice ah sí la estamos viendo en este momento la voy a leer detenidamente nombre del compositor de la famosísima pieza ferrocarril de los altos que se interpreta en Marimba como se llama el compositor de la pieza ferrocarril de los altos bueno investigue tiene toda esta hora para poder hacerlo hasta las 9 de la noche va a ingresar a la página de facebook de soñando en familia y ahí va a encontrar algo que dice responda a la pregunta que se hizo en el programa del viernes 25 de agosto y ahí hay que colocar la respuesta cuál es el nombre del compositor de la pieza ferrocarril de los altos y se lleva 500 quetzales de almacenes imán que le parece contento o no bueno familia nosotros sigamos jugando porque ha llegado celco los colores en guatemala ya sabe que se pitan con celco pinturas de gran calidad realmente rendimiento mayor por metro cuadrado y la solicitamos en ferreterías y también en tienda celcos haciendo pedidos al 45 00 00 40 reitero 45 00 00 40 hablamos de pinturas celco hora de jugar hora de pasarla bien y esto se llama quieren saber cómo se llama de la A a la Z jugamos de la A a la Z poniéndole la letra recordemos que le voy a dar el significado de una palabra aparecen inmediatamente las letras dando vuelta alrededor de la cara de los participantes y tienen que tratar de saber qué palabra es antes de que se les acabe el tiempo porque si no van bajando la posibilidad de ganar más puntos así es que mucha suerte Xiomara presta mucha atención la palabra dice así espero que te vaya muy bien con este significado es un adjetivo que se utiliza para describir algo que es extremo radical o enérgico en su efecto o acción algo que es extremo o radical es algo extremo o radical es algo vamos ahora Marlene 75 puntos te los puedes ganar es un adjetivo que se utiliza para escribir algo que es extremo o radical vamos contigo Xiomara es algo que algo extremo algo radical algo vamos Marlene ahí está bien despacito es algo que drástico la palabra era drástico cuando es un cambio extremo un cambio radical un cambio drástico a eso se refiere bueno señoras y señores todavía hay dos palabras más Xiomara Marlene ustedes en casa pueden participar voy con la siguiente Xiomarita espero que te vaya muy bien se relaciona con el acto de generar movimiento progreso o avance en una variedad de situaciones y contextos se relaciona con el acto de generar movimiento progreso o avance en una variedad de situaciones y contextos la palabra es impulso parecido impulsar 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 tuvo ahí en el límite del tiempo pero la dijo la dijo impulsar así es que computamos esos 100 puntos que dice escribana 75 puntos 75 ah bueno 75 porque pasó el tiempo pero bueno queda una más Xiomara y te puedes ganar los 100 puntos atención dice así escucha muy bien es una acción táctica o estratégica que se realiza con el propósito de alcanzar un objetivo específico una acción táctica o estratégica que se realiza con el propósito de alcanzar un objetivo específico la palabra es vas 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 Marlene ¿cuál será? ambición ahora sí Xiomara ambición ¿cómo? ambición no no es ambición mira bien todas las letras tienen que entrar en esa palabra por 25 táctica estrategia para cambiar algo es una una qué maniobra una maniobra bueno se han quedado con 75 puntos muy bien ganados nadie discute eso vamos ahora con el otro equipo a ver a usted en casa cómo le va por este lado están Carlitos y Ramiro Carlos ¿estás preparado? que te vaya muy bien Carlitos que te vaya bonito a ver dice así es un término que se utiliza para describir algo que carece de características específicas o que se aplica en general a un grupo amplio de cosas o situaciones qué será término que se utiliza para escribir algo que carece de características específicas o algo que en general puede ser un grupo amplio de cosas o situaciones algo mira genérico ¿cuál es la palabra? genérico genérico 75 puntos bien bueno todavía tienen dos posibilidades aquí está apareciendo la palabra que es genérico y ahora sí es el turno de Carlos nuevamente Carlitos vamos que esto empieza así implica poner en marcha una acción consciente y dirigida hacia un objetivo o resultado deseado aunque el éxito no esté garantizado poner en marcha una acción consciente y dirigida hacia un objetivo o resultado aunque el éxito no esté garantizado ¿qué será poner en marcha? intentar lo dijo intentar lo dijo sobre la marcha entonces ahí computamos si son 75 yo creo que lo dijo sobre los 75 ya así es que bueno que lo valide producción pero si es así llevarían 150 puntos hasta el momento ahora sí otra vez contigo Carlos la pregunta es la siguiente o la palabra es la siguiente es un adjetivo que se utiliza para describir algo que está en un punto intermedio equilibrado o no extremo en términos de cantidad intensidad grado o enfoque la palabra es moderado ¿cuál? moderado moderado la respuesta es correcta muy bien Carlos lo que al parecer les da un total de cuántos puntos Celeste bueno si en las primeras ellos acumularon 150 más estos 100 serían 250 ahora si producción lo validó ah sí me dijo producción que sí 250 250 muy bien 250 bueno equipo lo han hecho muy bien felicitaciones viernes ya pasó el juego bueno familia es viernes 500 quechales que usted ya sabe cómo ganarse si nos acaba de sintonizar porque había un poquito de tráfico y llegó más tarde a casa pues ya le voy a decir cuál es la pregunta inténtelo no pierde nada puede llevarse 500 quechales cómo vamos Mitzi hasta el momento ambos equipos se la ha pasado súper bien se divirtieron obviamente aprendieron y en el marcador los que dieron la delantera son el equipo o ganando ambos juegos de este bloque felicitaciones equipos lo están haciendo muy bien esa es la dinámica esa es la táctica pausa y volvemos nos quedan media hora todavía 30 minutos para seguirla pasando bien soy André Familia todo lo que sube tiene que caer y de una vez mi corazón y el mal entregaré en el mundo en que yo vivo siempre hay cuatro esquinas pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo para mí no existe cielo ni luna ni estrella para mí no poniéndole ganas a esta noche que es lo más importante ya se enteró que estamos regalando gas por toda Guatemala sí ahí andamos señoras y señores con el equipo de Soñando en Familia con un aliado estratégico que es Tropigas el gas de los chapines llamando al 1775 suscríbete al programa de fidelización y empieza a disfrutar de todos los beneficios al pedir tu gas pero además podés participar ganando muchas libras de gas si registras tu factura de compra en esta dirección que aparece aquí www.1765gangas.com señoras y señores en agosto gana gas con Tropigas el gas de los chapines como debe de ser por supuesto van muy bien los equipos hasta el momento le están poniendo ganas le están poniendo entusiasmo pero ha llegado la hora de jugar esto que se llama habrá palabra bueno 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 para este habrá palabra ya sabemos de qué se trata el juego hay que tratar Carlitos y Ramiro de adivinar la mayor cantidad de palabras posibles así que les deseo muchísima suerte que les vayan muy bien luzcanse brillen háganlo bien estoy seguro que esto va a funcionar de la mejor manera así que dicho esto estamos preparados Carlos estamos preparados Ramiro y vamos a empezar jugando ustedes están preparados en casa quieren ganar pues adivinen estas palabras que están un poquito desordenadas Carlos tu primera palabra querés ayuda ahora o no que es la letra inicial no después bueno entonces dale Carlitos a jugar verificar verificar nos tomamos el tiempo para que pasen los segundos correspondientes y yo debo decirte que tu palabra es correcta verificar muy bien buen arranque buen arranque te pregunto Ramiro quieres que te diga la letra o no no muy bien entonces dale tranquilo y que palabra será respuesta cual respuesta respuesta la estamos analizando vamos a esperar que lleguemos a los 10 segundos me gusta que lo digan rápido pueden asegurarse pero la palabra respuesta es correcto muy bien 2 de 4 ese es un buen resultado ahora nos jugamos con Carlos nuevamente Carlos adivinar esta palabra que empieza con la letra D D de dedo descansar la palabra era descansar recuerde que van a veces en diagonales también las letras chicas vean que a veces van en diagonales también horizontales horizontales no digo verticales horizontales en diagonal bueno vamos a ver ahora como te va con la última que empieza con la letra Ramiro y identidad identidad tu respuesta es correcta es identidad la palabra bien bien por este lado cuántas celeste 3 de 4 3 de 4 de verdad que Ramiro mencionó que ve el programa y se nota en su respuesta se nota porque practicó bien bueno por este lado a ver cómo les va Xiomara Marlene vamos contigo Xiomara la ayudita ahora o después entonces jueguesela vamos ahí va está fácil no no se puede y Marlene beneficio la palabra era beneficio bueno a ver Marlene que la sabía y quería decirla pero no le tocaba a ella espero que tenga la misma suerte Marlene ahora con esta palabra que empieza así y esa sí la sabe Xiomara ay no no están cruzadas las palabras ¿qué palabra es? exclusivo la palabra era exclusivo bueno pueden tener la suerte todavía porque hay dos palabras y les voy a decir la letra con la que empieza en tu caso Xiomara empieza con la letra P con P pensado presencia la palabra era presencia a ver si tenemos suerte Marlene esta palabra empieza con la letra E te deseo lo mejor vamos la palabra era evolución evolución bueno no hay resultado para este equipo pero quizá en el siguiente juego se armen de valor y lo saquen muy bien y así pasa más que palabras bueno familia repasando la pregunta de hoy aparece nuevamente en pantalla nómbreme por favor el compositor de la pieza que se interpreta en Marimba perfectamente bien hermosa que es ferrocarril de los altos véala esta es la pregunta la estamos poniendo en pantalla en este momento para que usted se lleve 500 quetzales de almacenes imán empecemos celebrando la independencia guatemalteca compositor de la pieza para Marimba espectacularmente hermosa como se menciona siempre ferrocarril de los altos y lo sabe ya mismo a la página de facebook de soñando en familia penúltimo juego de la noche que rápido se van los viernes ya se viene el desafío micope pero ahora tienen que jugar a más que palabras bueno 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 estaba repasando tienen combinaciones de letras y vamos a empezar con Xiomara y Marlén Xiomara y Marlén con estas cinco letras la primera la primera línea que tienen que armar es una palabra dos palabras de cinco y dos palabras de cuatro letras con estas letras que van a ver ahora a ver qué palabras se les ocurren empiecen a decirlas dos de cinco necia necia muy bien dos de cuatro encía encía muy bien vamos a las de cuatro cena cena muy bien ¿qué otra? nací ¿cuál? nací 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 podría haber sido pero es otra necio necia no ya está necia cine estaba la palabra cine pero son tres tres buenas bien equipo bien 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 aplausos para ellos bueno ahorita vienen otras cinco letras chicas ya practicaron y en estas cinco letras pueden armar dos una palabra de cinco letras y cuatro palabras y tres palabras de cuatro letras una de cinco y las otras de cuatro vamos meta ¿cuál? meta meta está la palabra meta bien neta ¿cuál? neta neta man neta no busquen la de cinco está fácil la de cinco menta ¿cuál? menta menta muy bien le quedan de cuatro ahora vamos tema estaba la palabra tema y la palabra amén amén bueno igual chicas hicieron varias se hicieron como cinco seis así es que está muy bien de la totalidad de ocho vienen los primos ahora Carlitos y Ramírez usted en casa ¿cómo le va con este juego? hay que tratar de combinar las palabras y hacerlo de la mejor manera esto empieza así ¿estás listo Carlos? vamos a jugar ¿estás listo Ramiro? tienen que armar palabras una de cinco dos de cuatro y una de tres ahora atar atar muy bien rata rata muy bien tarta muy bien tarta y queda una de tres ara ara correcto bien ara era una palabra complicada quien usa la palabra ara muy pocas veces ¿verdad? bueno ahora les van a dar otra combinación muchachos y tienen que hacer cuatro palabras son todas de cuatro letras cuatro de cuatro letras son todas de cuatro letras mora ¿cuál? mora mora muy bien ramo no está ramo amor amor también muy bien roma no sigan arriesgando tienen que coincidir con las que nosotros tenemos ¿verdad? aro no las dos de cuatro romo no coma coma muy bien si la palabra coma estaba les faltó la palabra roca les faltó la palabra roca pero hicieron siete de ocho buen puntaje buen puntaje para este juego más que palabras bueno familia gracias por estar del otro lado gracias por seguirnos acompañando ya viene mi cope con el desafío 6.0 ya se viene el mes de septiembre donde buscamos al chapín más chapín y también señoras y señores con tropi gas hemos salido a llevar gas y muchos regalos a las familias guatemaltecas así está soñando en familia con todos señoras y señores pero celeste nos cuenta lo siguiente acá les tengo los resultados de este tercer bloque de la noche como se la está pasando la familia completa ya en casa quien ha respondido más papá mamá los pequeños los abuelitos hasta los perritos están ahí viendo el programa y disfrutando de soñando en familia así quedaron los resultados de este tercer bloque los 11 llevaron ambos juegos bien hecho jugada jugada viene interesante después de la pausa desafío 6.0 mi cope se suma al desafío bueno familia y les quiero dar una super noticia en este mes maravilloso de agosto gana gas con tropi gas así que vamos a hacer vamos a ir a la casa de los guatemaltecos vamos a golpear su puerta y usted va a tener que escoger una de las cajitas y en una de esas cajitas que se puede ganar por ejemplo uy ganaste gas por 6 meses que maravilla que es un equivalente a a 150 libras 150 libras por este lado por este lado tenemos el premio de 4 meses que es equivalente a 100 libras así que ojalá y si se lo gane usted y también se puede ganar este hacer que es el señor director por favor porque si le toca a este en agosto gana gas con tropi gas ganaste gas por un año señoras y señores wow este si bueno todos los premios están muy buenos equivalente a 300 libras así es que que tienen que hacer pues estar atentos estar presentes quieren ver como jugamos y como llegamos a la casa de todos los chapines con tropi gas pues vamos entonces a jugar claro que si la costumbre del hispano es salir a vacilar usted va a salir a vacilar este fin de semana yo creo que si Ricardo y con quien va a salir a vacilar ah con mis amigos con mis amigos ah muy bien seguro vale vale y usted sale a vacilar o no no Ricardo no puedo estar en esa etapa pero vacilamos en el bus cuando vamos de viaje a algún partido ahí ponemos la música y ahí se arma la fiesta bueno la semana que viene nos vamos a vacilar nos vamos a vacilar a Escuintla 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 familia atención estamos el martes el martes 29 no se lo vaya a perder programón Escuintla ciudad de las palmeras allá vamos entonces a Interplaza Escuintla la vamos a pasar muy bien para anotarse hay que meterse a la página de Facebook de Interplaza Escuintla y ahí se puede anotar para ganar muchísimos premios Interplaza Escuintla martes 29 8 de la noche nos damos el abrazo ahí arriba Escuintla y ahora sí a jugar señoras y señores último de la noche dos equipos el desafío bienvenidos al desafío gracias por acompañarnos gracias por estar del otro lado y gracias por permitirnos jugar que es lo más importante y es lo que nos gusta hacer así es que dicho esto vamos a empezar con este juego que ya ya arrancó bueno ¿con quién vamos a empezar? pues vamos a arrancar con Carlos y Ramiro ¿cuáles son las categorías? esta señor director las mostramos desafío que empieza con estos puntos importantes banderas, biblia, guatemala, geografía personajes, historia, capitales América dicho esto ustedes deciden ¿por cuál se van? Guatemala Guatemala la pregunta de Guate dice así ¿cuál de los siguientes presidentes atención? ¿cuál de los siguientes presidentes de Guatemala estuvo 14 años en el poder? ¿cuál de los siguientes presidentes de Guatemala estuvo 14 años en el poder? Jacobo Arbenz Guzmán Manuel Estrada Cabrera Jorge Ubico la C Jorge Ubico la respuesta es correcta correcta exactamente 14 años en el poder imagínense lo que cuenta la historia guatemalteca Xiomara Marlén ¿qué les gusta? Biblia Biblia la palabra o la pregunta para Biblia dice así ¿cómo se llamó la mujer que ayudó a los dos espías que fueron enviados por Josué para explorar la ciudad de Jericó Sara Débora Rajab ahí pueden ayudarse chicas A A la respuesta es incorrecta se trata de Rajab bueno pero esto recién empieza hay seis preguntas por delante todavía no se preocupen que ahora Ramiro y Carlos responden geografía geografía ¿en qué país nace el río Amazonas considerado el más largo y caudeloso del mundo ¿en qué país nace el río Amazonas considerado el más largo y caudeloso del mundo? Colombia ¿nace en Perú Colombia o Argentina? Colombia Colombia la respuesta es bueno se adelantaron un poquito incorrecta nació en Perú ahí están ahí tirando ya el correcto nació en Perú en Perú ahí es el punto ¿verdad? aunque es un río extensísimo y sobre todo en Brasil ¿verdad? pero así es la geografía latinoamericana ¿sí Omara? Marlene personaje personaje la pregunta es ¿qué personaje histórico está enterrado dentro del complejo arquitectónico llamado Los Inválidos en París Francia? ¿está John Kennedy Napoleón Bonaparte o Winston Churchill? la C ¿quién está en la la C Los Inválidos ¿cuál? la C la C la respuesta es incorrecta es Napoleón Bonaparte ¿quién está en Los Inválidos? Hospital Los Inválidos ¿dónde nos vamos? Banderas Banderas la pregunta de banderas es ¿qué colores conforman la bandera de Rumania? la bandera de Rumania verde blanca y roja B azul amarilla y roja blanca y azul la B la B la respuesta es correcta correcta bien bueno chicas vamos que les puede tocar una buena historia capitales o América ¿cuál les gusta? historia me parece muy bien ¿qué personaje histórico fue un conquistador español a quien se le atribuye la autoría del texto historia verdadera de la conquista de la nueva España ¿qué personaje histórico fue el conquistador español a quien se le atribuye la autoría de este texto Mario Monteforte Toledo Enrique Gómez Carrillo Bernal Díaz del Castillo ¿cuál? la letra la respuesta es incorrecta se trata de Bernal Díaz del Castillo nos quedan dos categorías capitales de América 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 ¿de qué país era el político ensayista y escritor José Martí autor del poema La niña de Guatemala Cuba Costa Rica Perú la Cuba la respuesta es correcta de Cuba y terminamos con capitales chicas a ver queda esa categoría capitales es la que se remarca en verde y les voy a preguntar ¿cuál es la capital de Samoa? Riad Manila Apia Riad Manila Apia ¿sí? la respuesta es correcta chicas bien una buena eso está muy bien felicitaciones nos alegra mucho terminó el desafío bueno ya casi casi las nueve se terminó una semana más bueno la próxima nos vamos a escuincla estamos muy contentos con eso y ya empieza septiembre no Dios mío este año se ha ido pero de volada señoras y señores y estamos esperando con mucha ansiedad el mes que todos queremos por supuesto para celebrar Aguate el mes de septiembre ¿cómo vamos Michi? el desafío estuvo bastante interesante el desafío de esta noche se lo lleva el equipo Los O felicidades muy bien a Los O y ahora sí terminamos familia con este resultado felicitaciones ambos equipos han hecho un excelente trabajo bien Xiomara bien Marlene Ramiro Carlitos y les cuento que Misión Imposible ganó un juego esta noche y lo hizo muy bien Los O esta noche han ganado seis juegos así es que bueno los O se llevan el premio el veterinario el administrador de centros comerciales hay vacilón hay vacilón ahí señoras y señores familia gracias por estar del otro lado a disfrutar el fin de semana relájese pásela bien sea feliz soñando en familia este ritmo que te vuelve loco hay que chulería en este verano una mami por aquí una mami por allá no me venga con piña ni con melón porque yo les afluta con un poco no me traiga papaya que este verano guatevisión presentó